45 a 60 meses de edad Atención a las siguientes Personas deben acercarse a representantes de Rancho Villamarín Álvarez deben acercarse a reclamar la guía de movilización expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA representante de Rancho Villamarín Álvarez También estamos solicitando al representante de Villa Linda Emilio Franco Tobar el representante de Coliseo de Ferias Segundo Eduardo Montañez El representante de Vista Hermosa el señor Camelo de la finca Vista Hermosa debe acercarse Hacemos cambio de sentido por favor por detrás del posteo del cono mejor del cono anaranjado el número 8 por favor número 8 siguen su recorrido el cambio de sentido para el grupo que va adelante si es tan amable terminamos el recorrido de los demás ejemplares hacemos el giro allí en el cono anaranjado que está cerca a la prepista el potro que va galopando el grupo que va de primeras terminan el recorrido allí en la bahía cerca a la prepista terminamos su recorrido los demás ejemplares vienen a hacer el giro al poste y se regresan al galope número 4 por favor termina su recorrido antes de la prepista Cleopatra del Olivo el creero del olivo en Villa de Leyva el número 2 para fortuna de las estrellas en el creero Villa Paula en Duitama presenta Iván Carvajal el número 3 para el ejemplar Isis de la Victoria en el creadero del olival en Rami de Equipo y acá presenta Diego Forero sinfonía de Galilea con el número 4 en el creero Santa Isabel en Subachoque, Cundinamarca presenta John Ospina Daniela de Santa Lucía con el número 5 en el creadero del olivo en Villa de Leyva José Carrero su montador leo de También leo de marching con el número 4 de lación Tanika de la victoria con el número 6 en el criadero Agua Blanca en Huasca, Cundinamarca, Salomón Garzón. María Contenta, el placer, claro el placer en Sogamoso, Jormán Orozco. Cantaleta de la Cantaleta en el criadero Rancho Villasara en Tabio, Cundinamarca, presenta Jorge Jaramillo. Ay, 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 vamos a rehusar. Imperiosa segunda de San Felipe en el criadero Marinday, Subachoque, Cundinamarca, Henry Ríos. Número 10, Picardía de la Sierra en el criadero Los Pinos, Entenjo, Jorge Rojas, Submontador. El número 11 para Danza de Santa Inés en el criadero Villa Paola en Paipa, Boyacá, presenta Carlos Salamanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el número 12 Reliquia de la Reserva en el criadero La Reserva en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, presenta Carlos Salamanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Mogemos los ejemplares por favor, más hacia el cono, hacia la bahía, si son tan amables. Iniciamos las pruebas individuales con ejemplar con el número uno, Cleopatra del Olivo. Esta llegó a corregir su certificado de acopazos de 58 meses de aire y color castillo. Es una hija de samaritano de Barcelona en la Troiana del Olivo. Fue criada y es de propiedad del Criadero del Olivo. Viene del Criadero del Olivo en Villa de Ley Papoyaca y presenta Héctor Cañola, Cleopatra del Olivo. Y siguiendo con la programación de Fedequina, de las exposiciones de Quinas, en el mes de mayo, el 9 y 10 de mayo, está por confirmar la sede, pero pues con toda seguridad Potros estará realizando su exposición de jinetes no profesionales de Boyacá. Está por definir la ciudad, pero la asociación este año realizará la exposición equina de jinetes no profesionales. La asociación este año realizará el Txt. La asociación este año realizará la exposición equina de Fedequina de la Txt. La asociación este año realizará la exposición de Recuerdaquina de la Txt. con el número dos fortuna de las estrellas con registro certificado de potros de color castaño y 58 meses de edad esta llegó a hija de impacto de ginebra en brigada fue creada en el creador las estrellas de propiedades cesar ramiro gonzález viene del criadero villapaula en tuitama boyacá y presenta iván carvajal fortuna de las estrellas les comentaba que la asociación potros nuestra asociación de boyacá estará realizando su exposición de jinetes no profesionales este es un evento que se realiza por primera vez en el departamento de boyacá y busca la integración de las familias que los los propietarios de estos ejemplares que salen a las competencias regulares de las exposiciones de quinas sean quien los monte sus hijos su esposa su familia es una integración muy buena para que las familias estén allí presentes y fomentemos este bello deporte y esta bella cultura del caballo y 5 6 ¡Adiós! 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 La Llego número 2 se rehúsa a entrar a la pista dura esto es una falta descalificante se le agradece por la participación individual el ejemplar con el número 3 y CIS de la victoria con registro certificado de potros de 57 meses y de color castaño esta Yegua es una hija de Pantanguero de la Alejandría en Pandereta fue criada por Oscar Enrique Ávila de propiedad de Jesús Moreno Rodríguez en el Criadero El Olival en Ramiriquí, Boyacay presenta a Diego Forero CIS de la victoria y es más, estoy haciendo el quiche ya, ya, ya el quiche es el con los protectores y la careta bien, bien me da la careta y estos son los protectores vean aquí van los protectores en Amca se recobra uno mucho sinfonía de galilea con el número 4 con registro certificado expedido en anca de 57 meses y de color castaño esta llegó a hija de talibán de san pablo en polca de montes carlos su abuelo materno jr símbolo del 8 fue criada por jorge jiménez gómez de propiedad de jorge quinche en el criado santa isabel en su bachoque cundinamarca y presenta yo no espina sinfonía de galilea el huequito vale siempre las cuatro y la cadena sí sí claro y acá y acá y ahí por favor don Ignacio Herrera si es tan amable don Ignacio Herrera por favor a la mesa técnica don Ignacio Herrera de carácter urgente en la mesa técnica don Ignacio Herrera por favor en movimiento trotando así la yegua para que las cosas queden claras miren la pata derecha de la yegua la pata blanca miren como la yegua se adolece y deja la pata atrás por eso la yegua en la tabla no se escucha con precisión es de gran calidad la yegua pero está dando desventajas por esa dolencia miren allí la pata blanca como la deja atrás como sinónimo de dolor de muy buenas condiciones la yegua pero está en desventaja con las otras por ese dolor se le agradece al chalán por la participación el ejemplar con el número 5 Daniela de Santa Lucía en su prueba individual esta yegua de color castaño y 56 meses de edad con registro certificado expedido en Aso Caballos es hija de Escándalo en la Salomé de Villa Marta su abuelo materno príncipe del Corset fue criada por César Eduardo Escudero de propiedad de John Alexander en el Criadero El Olivo en Villa de Leyva Boyacay presenta José Carrero Daniela de Santa Lucía de la Salomé de Santa Lucía se está realizando la rifa de dos botellas de oil par 20 pesos impuestos no más a 20 mil el número 6 el ejemplar Tanica de la Victoria en su prueba individual esta yegua con registro certificado de Aso de 54 meses y color castaño es una hija de Tabernero de la Victoria en Romana de la Victoria fue criada en el Criadero La Victoria de propiedad de Jorge Alberto Llano García y viene de pasar en el Criadero Agua Blanca en Huasca, Cundinamarca y presenta Salomón Garzón y presenta Salomón Garzón Tanica de la Victoria de la Victoria y presenta Salomón García en Huasca, Cundinamarca Esa noche gran barrando llanero a partir de las 10 cae en la plaza de mercado en Paipa del Salón Comunal, Barrio Los Libertadores Gracias por ver el video María contenta del placer con el número 7 con registros de certificado de potros Esta yegua de color a la sana y 53 meses de edad es una hija de Fortín de la Ceiba en María Contenta de Tamayá Su abuelo materno tequila Fue criada y es de propiedad de segundo Eduardo Montañés En el criadero del placer en Sogamoso, Boyacá y presenta Yorman Orozco, María Contenta del placer Atención a los representantes del criadero La Gaviota Acercarse aquí a reclamar la guía de movilización que está expediendo el Instituto Colombiano Agropecuario Inca Al igual que Camelo de Vista Hermosa Acercarse a reclamar la guía de movilización Y quienes la han solicitado por favor acercarse aquí a la mesa técnica a hacer la respectiva diligencia Chicharrones, papita, platanito, chito, rosquías A la hora de chicharrones Chito, rosquías, papita, de todito A la hora de chicharrones, patacones A la hora de chicharrones A la hora de chicharrones Y también A la hora de chicharrones Cantaleta de la Cantaleta con el número 8 en su prueba individual está Yegua con registro certificado de Pasopista del 49 MCTI de color castaño es una hija de resplandor de la Virginia, perdón de color Vallo es una hija de cacique de Caramanta en poesía de la Cantaleta su abuelo materno poema de Marco Aurelio fue criada en el criadero de la Cantaleta